Durante las fiestas de Navidad y fin de año, es tradición quemar fuegos artificiales o juegos pirotécnicos. Sin embargo, el uso incorrecto de estos puede ocasionar lesiones con secuelas permanentes. Y esto le pedimos a la ciudadanía de que compren los artefactos pirotécnicos en los locales habilitados. Estos locales habilitados por la municipalidad están chequeados y certificados las condiciones de protección contra incendios por la dirección bomberos. ¿Por qué es importante comprar artefactos homologados? Porque están técnicamente chequeados y analizados en función de su funcionamiento. Desde el Ministerio de Salud Pública informan que más de la mitad de las lesiones por cohetes afectan las manos o brazos, el resto en el abdomen, tórax, cara, genitales y piernas. Todos los artefactos básicamente destruyendo, es importante porque tienen pólvora dentro. Tienen una mecha generalmente que se prende, que lógicamente tiene un tiempo en función para detonar. Lo importante es nuevamente las instrucciones donde establece, cómo debo colocarlo, dónde debo colocarlo. Debo prenderlo, alejarme del lugar. Lógicamente que no tiene que estar manipulado por menores, siempre en compañía de un mayor de edad, que es el que tiene que operar estos artefactos pirotécnicos. Las recomendaciones son simples para evitar accidentes comunes por quemadura. Hay artefactos pirotécnicos que lógicamente están diseñados para chicos menores de edad. Que son aquellos, por ejemplo los chasquibun, en donde el chico tira en un piso firme y eso tiene una pequeña detonación, muy mínima. No permita que los niños jueguen con elementos inflamables o de pirotecnia, ni los manipule usted cerca de ellos. Si provoca lesiones, uno de sus efectos es la percepción de zumbidos luego de la detonación, que va disminuyendo pero no desaparecen totalmente. Ante estas situaciones los niños son más vulnerables. Se recuerda que la quemadura es producida por distintos tipos de agentes nocivos, por ello primero debemos evitar que siga actuando, separándola del cuerpo y luego neutralizar su acción. Por los índices de siniestralidad que tenemos el año pasado, la verdad que creo que la gente toma conciencia. De todas maneras, lo que sí no hay que confiarse de estos artefactos. Que una noche de paz no se convierta en una pesadilla, decirle no a la pirotecnia.